Su destada siempre se vuelve capítulo 27. Recuerdos. Los traemos otra vez porque hay vivencias que marcan nuestra vida para acompañarnos siempre. Como Malena, Rocío, Andrea, miles de mamás cordobesas ya gozaron del cuarto mes de licencia por maternidad. En Córdoba, desde hace cinco años, por ley, las mamás trabajadoras del sector privado tienen derecho de pasar más tiempo con sus recién nacidos. Para dar miles de besos más. Para recibir miles de abrazos más. Cuarto mes de licencia por maternidad. Entre todos, seguimos fortaleciendo el vínculo de las mamás cordobesas y sus bebés. La bracería de Fabián Ratalino. De martes a jueves, al mediodía y a la noche. Rodicería. Suprema de pollo a la napolitana. Napolitana de carne. Pollo y carne al horno. Pollo relleno. Pechuga y patamuzlo rellena. Para reuniones o festejos. Pedidos especiales de peseto al horno y colita de cuadril. El jueves a la noche se enciende la parrilla. Pollo, asado y parrillada. Chinchulines, tripa gorda, chorizo, morcilla, carne de cerdo y de vaca. La bracería de Fabián Ratalino. Pueyrredón 115. En Instagram, la bracería de Fabián. Hacé tu pedido al 3537-5551-17. La bracería. Llená tu carrito de ofertas. Proveduría Mutual Laborde. Precios increíbles. Atención preferencial. Calidad superior. Proveduría Mutual Laborde. Todas las semanas, promociones inigualables. Sorteos sorpresas. Consultá por préstamos para compras. Con requisitos mínimos. Proveduría Mutual Laborde. Las Heras y Mariano Moreno. Todo en un mismo lugar. La posada del campeón. La posada del campeón nace a partir del año 2014. Hoy, después de un largo tiempo, nos encontramos con este lugar que se ha convertido en un cómodo complejo. Cada departamento cuenta con aire acondicionado, calefacción, televisión, cobertura wifi, heladera con frigobar, vajilla completa, microondas, varios asadores. También hay dos quinchos donde la gente puede cocinar, tiene todos los utensilios necesarios para compartir una exquisita comida. Estamos ultimando hasta el último detalle en lo que es desinfección y cuidado de los departamentos y de la gente que nos visita. Si se llegan a Laborde, no duden en visitarnos. Les prometemos comodidad, buena atención y un ambiente familiar para que sus días en nuestro pueblo sean inolvidables. La posada del campeón, Bolívar 540. Por reservas 03537461244 o al 15607466. La posada del campeón, Bolívar 540. 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 Viejos Guitarreros en Sudestada. Próximo jueves 3 de Diciende en vivo por Sudestada. Los esperamos a todos. Rubén Nieto, Andrés Ríos, en vivo. Viejos Guitarreros, Sudestada, Jueves, 3 de Diciembre, 21 y 30 horas por nuestro canal de YouTube, El Barco Multimedia. Muchas gracias a los comercios y a las empresas que difunden su servicio o productos en nuestro programa. Hoy nos vamos a Mendoza. Allí nos aguarda para charlar con nosotros Claudio de María, El Cavi. Títulos. Hola Cavi, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo están? Agradecido por que me hayan invitado, viendo un poco lo que vienen haciendo, así que bueno, contento de participar. ¿Cuántos años hace ya que te fuiste de la borde? Yo me fui en el año 91 a vivir a Córdoba y bueno, la vida me ha ido llevando el trabajo por distintos lugares, así que he tenido una vida un poco nómade. En los últimos años ya después de haber terminado mi etapa profesional de jugadores, he estado un tiempo largo ya en mi lugar, digamos, donde yo elegí estar y después, bueno, ahora saliendo de nuevo. Vamos a pedirte que recuerdes cuál fue tu barrio. Yo me crié en el campo con mi familia, trabajando en el campo, mis viejos. Mi papá trabajaba en distintos lugares. Yo nací en Pascanas y después de ahí, bueno, al norte de la borde, al este de la borde. Y ahí fuimos pasando nuestros años. Y después, bueno, en el año 81, yo recuerdo mi papá decidió dejar el trabajo que estaba haciendo, que él hacía tareas de tambo. Y ahí fue cuando nosotros fuimos a vivir ahí, en el mismo lugar que hoy vive mi mamá, ahí en la calle Castro Barro y Goyena. Así que, bueno, tengo una infancia entre el campo y el pueblo. ¿Cómo fueron esos primeros años viviendo en el campo? Yo tengo un hermano mayor que yo, dos años. Íbamos a la escuela a veces en bicicleta, a veces a caballo. Comenzamos en la escuela de Lucantoni, me acuerdo, al norte de la borde. Y después pasamos a la otra escuela que está más cerca del pueblo, que es la 333. Yo recuerdo mucho que está vinculado a lo que yo después decidí hacer, ¿no? Cuando mi viejo y mi vieja estaban trabajando, escuchaba los partidos de fútbol, escuchaba la radio. Tenía una pelota ahí que era patear adentro de la casa, porque la radio la teníamos ahí adentro. Así que pasaba la siesta yo pateando una pelota. Escuchaba mucho los partidos de los días sábados y entre ellos escuchaba Huracán. Siempre seguía una campaña de Huracán. Yo recuerdo mucho Huracán. Era el torneo mayormente de la B. No me daba cuenta en ese momento. Después me di cuenta con los años que yo escuchaba el torneo de la B. Y ahí fue pasando mi niñez. Andar en el campo, recorrer a caballo y jugar a la pelota. ¿Otros juegos? No, solamente esos. No, en el campo no. En el campo era solo la pelota. Después cuando fui al pueblo, frente de mi casa vive la Bel Palmero. Y él fue el que me inició, que me invitó a ir al club. Ya con 11 años, 12 años, ya estaba dentro del club de Olimpo. ¿Quiénes fueron tus compañeros de esa escuela primaria en el campo? Éramos mezclados, porque viste que en los colegios rurales se mezclan casi todos los grados. Bueno, las maestras iban dándonos clases a todos juntos. Éramos un aula grande donde por ahí nos dividíamos. Estaba la Sandra Ferrucci, lo que yo me acuerdo de mi grado. Éramos muy poquitos. Había unos chicos de Isera o otros Rodríguez. Son chicos que no he visto nunca más, así que no sé en este momento qué estarán haciendo. Pero bueno, éramos alrededor de cinco chicos en mi curso. ¿Y cuando ya venís al pueblo y empezás a ir a la escuela, ¿a cuál fue el último año de la escuela primaria? Yo fui al Dardo Rocha, que está ahí cerca de mi casa. Ahí terminé la escuela primaria. Y ahí sí ya tenía muchos más compañeros. Estaba Silvina Viacaba, Prato, Burgos, El Bomba, El Ale Gauna, Harry. ¿Cómo fue ese cambio de hacer estos primeros años en el campo y de repente incorporarte ya a la escuela Dardo Rocha? En ese momento, en ese tiempo, no era tan difícil. En la cuadra, varios chicos que ya rápidamente uno se relaciona, socializa. Y después te encontrás en la escuela y salí de la escuela y te encontrás... Nosotros íbamos todas las tardes a jugar a la pelota en el mismo colegio. O sea que pasábamos la mañana y la tarde en el colegio. Jugábamos ahí en la canchita que tiene el Dardo Rocha. Y si no, nos juntábamos en el club. Había una barrita que yo recuerdo siempre. Íbamos toda la siesta a jugar a la cancha de Olimpo. Y ahí sí, incursioné en otros deportes. Por ahí me gustaba mucho la cancha de la pelota paleta. Porque había ahí una barrita de Pito Luján, Pablo Arrigoni. Éramos varios que nos juntábamos todas las tardes ahí a jugar. Y jugábamos un rato al básquet, un rato a la pelota paleta, un rato al fútbol. Vivíamos ahí adentro. Digamos que estar en la calle era estar haciendo algo. Un deporte, jugando. Y en un lugar como un club o un colegio. No andábamos en la calle por andar. No me gustaba mucho andar con la Gomera, por ahí. No digo que no lo he hecho. Alguna vez me he ido ahí al monte de Cali, la hora de la siesta. Pero normalmente nos juntábamos a jugar. Yo recuerdo algo hermoso que era escuchar cuando se hacían los babis en los clubes. A veces en Olimpo, a veces en recreativo. Y pasaba Brindisi en ese momento dando el ficture de lo que iba a ser el día. Entonces todos salíamos a la calle solamente para escuchar que jugábamos el equipo nuestro. El hornero, ahí cada barrio tenía su equipo. Después, bueno, ahí desde el babi, después empecé a jugar en las categorías menores de Olimpo. Y ahí fuimos, fuimos creciendo con eso. Gabi, pero ya empezabas el secundario. ¿Y lo empezaste directamente en la escuela en el Eva Gentil? Sí, lo empecé ahí. Yo trabajaba desde el Olimpo. Mucho se deben recordar, la gente del pueblo me debe recordar. Porque a muchos les he llevado la mercadería en bicicleta. Mi vida era el club y el trabajo. Yo contaba la hora para ver cuánto me faltaba para ir a entrenar a Olimpo. En ese momento Juli Baggini me metió en una edad muy temprana ya a competir con los más grandes. Después de toda la etapa del gran Coco Bordi, ¿no? Un ejemplo que ha tenido el club ahí, un maestro. Y después pasamos ya a las categorías más grandes y bueno, empecé a jugar en primera en un momento. Y tenía que trabajar y no sabía cómo hacer para poder salir a entrenar. Y a eso también tenía el colegio a la noche. Hice poco tiempo en el nocturno porque después ya me fui a Córdoba y seguí por el otro lado. ¿Te organizabas entre los horarios del trabajo? ¿A qué hora salías aproximadamente y a qué hora tenías la práctica? Eso lo íbamos hablando con Raúl. En su momento el club también me daba una mano, iba y le decía a Raúl que me dejen entrenar. Y era alrededor de las 8, las 20 horas. En la época de fútbol, por ahí me daban ese permiso de una hora antes, una hora y media. Por ahí llegaba tarde, pero podía asistir, digamos. Con esos tan poquitos años y más de adolescente, ¿te das cuenta que esa pasión que tenías por ese deporte iba a definir un poco tu futuro? No, solamente sabía que me gustaba jugar. Pero nunca pensé, como por ahí a un chico de mi edad, en este momento, en esta época, lo puede llegar a pensar más seriamente, ¿no es cierto? Porque hoy en día está mucho más naturalizado que un chico de 14 años se vaya a jugar afuera, a otro lugar y apueste por el fútbol. En ese momento no. Yo no lo tenía como una meta. En realidad yo vivía la vida que vivían todos. Trabajaba, trataba de hacer mi vida y lo que más tiempo le dedicaba por ahí, fuera de mi trabajo, era el fútbol. Después, con los años, fui también teniendo la suerte de amigo o de gente que ha confiado en empujarme un poquito para que yo opte por esa decisión de empezar a jugar el fútbol de otra manera, o sea, o trascender en otros lugares. Los primeros pasos fueron ir a probarme a Newell's en el año 87, estamos hablando de 6 años. Después que yo empecé a jugar, fue todo muy rápido, era una formación muy corta. Pero no tuve la suerte que por ahí había muchos mejores que yo, digamos, en ese momento. Así que bueno, volví al pueblo y jugué en primera a los 14 años. Fue un privilegio que justo el año que me hacen debutar en primera salimos campeones, había grandes jugadores. Yo participé muy poco, pero realmente fue una experiencia muy linda. Dijiste que debutaste en primera a los 14 años. ¿Te acordás del partido? Sí, sí, lo recuerdo. Fue contra Talleres de Truria, en la cancha de Talleres, una semifinal. No sé qué había pasado con el 3 titular y Juli me llegó y me puso. Yo recuerdo que ganamos 3 a 1 ese partido, 3 a 1. Y sumó el chango gramajo olímpico. ¿Las sensaciones que tuviste ese día, ese momento? Bueno, seguramente habré cometido muchos errores por la juventud, por lo chico que era. Pero tenía mucho coraje yo. Por eso creo que Juli en ese momento tomó la decisión de ponerme en un partido tan importante. Yo recuerdo que el partido comenzó medio mal. Cometí muchos errores al principio y después hasta que me pasó un poco el nerviosismo ese de entrada. Y bueno, había un equipo de gente muy grande y muy capaz. Un talentoso bárbaro que jugaba realmente muy bien. Así que se me hizo más fácil. Las salidas de los boliches o los lugares a donde salían tu grupo de amigos y el fútbol. ¿Cómo manejabas eso? Como todo chico me gustaba salir también. Al no tener una meta con el deporte, digamos, no proponerme nada. Salía, hacía lo mismo que hacían mis amigos. Había baile todos los viernes, todos los sábados. Entonces yo salía. Y no digo que no he ido en algún momento amanecido a jugar, porque lo he hecho. Pero a esa edad aún no lo hace. Después a medida que yo fui tomando conciencia de que el fútbol podía ser una oportunidad, cambié totalmente. Mi vida de profesional ha sido una vida muy, muy estreita en relación a eso. Así que he sido un jugador muy, muy longevo dentro del deporte. Y se lo debo poco al haber adquirido en su momento la conciencia y la disciplina que debe tener un profesional. Yo cuando me fui a Córdoba me casé con mi esposa de toda la vida, que es Mónica, que es de Monte Maíz. Y bueno, ya llevamos como 30 años juntos. Dejé el trabajo, aposté a irme a Córdoba a vivir abajo de la tribuna de instituto. Y bueno, y ellos se fue conmigo después. Y ahí comenzamos medio como que crecimos juntos. Yo tenía 19 años casi. Entonces yo veía lo que había que hacer para poder aprovecharlo. Y bueno, ahí hice la transformación de decir, bueno, ya está. Y ahora le dedico todo lo que le tenga que dedicar a esto, porque puede ser mi medio de trabajo o medio de vida. Sudestada. Viejos guitarreros en Sudestada. Próximo jueves 3 de diciembre en vivo por Sudestada. Los esperamos a todos. Rubén Nieto, Andrés Ríos en vivo. Viejos guitarreros. Sudestada. Jueves 3 de diciembre 21 y 30 horas por nuestro canal de YouTube. El Barco Multimedia. Nuevo programa para emprendedores cordobeses. Juan Schiaretti presidió el lanzamiento del programa Córdoba Emprendedora. Una nueva política de Estado provincial que otorgará 6.000 créditos a tasa cero de hasta 250.000 pesos a cancelar en 15 cuotas consecutivas con 3 meses de gracia para promover el desarrollo emprendedor y generar más empleo para los cordobeses. Además, se brindarán herramientas de mentoreo, apoyo técnico, capacitación, potenciamiento y vinculación. La primera etapa del programa tendrá una inversión de 600 millones de pesos destinados a los rubros de emprendimientos dinámicos a innovadores, jóvenes emprendedores y emprendedores de la economía popular. Del acto participaron también las ministras Laura Jure y Silvina Rivero. Entre todos podemos y hacemos más. Subestada agradece el apoyo de La Bracería de Fabián Ratalino Comidas ricas y sabrosas Pueyrredón 115 Laborde 35375555117 Proveduría Mutual Laborde Los mejores precios de la región Todas tus compras en un solo lugar Las Heras y Mariano Moreno Laborde Rodaro Nutrición Animal Una empresa con historia en nuestro rubro Maipú 94 Sobre ruta provincial número 11 3537-61247 Laborde La Posada del Campeón Comodidad y excelente atención en un complejo habitacional Preparado para recibirte Bolívar 540 Teléfono 3537-6074-66 Laborde Sudestada ¿Ibas a una prueba o ya ibas a algo seguro, Cabir? No, no, iba a una prueba Juan Origlia Por intermedio de un profe que tenía el amigo De apellido Cámara Y Jorge Pronzati me había conseguido con el entrenador Le había hablado, le había dicho que yo iba a ir Entonces yo fui con el Abel Palmero porque él estaba estudiando con Cabersan y Gustavo Vizay vivían juntos Y yo fui al departamento de ellos y de ahí yo me iba a entrenar Y en ese momento me acompañó Label Vio toda la práctica, todo No, fue una práctica normal para mí Ya tenía experiencia, mucho roce Había jugado como tres años en primera en Olimpo Y ya había perdido ese miedo de poder jugar Así que lo tomé como un desafío lindo Y lo aproveché realmente porque me fue bien en ese primer día Que es lo que determinó después lo que venía más adelante Que es quedar en el club o que el club me fiche ¿Te marcó esa etapa en Instituto a vos como jugador? Sí, realmente Instituto es un club que yo le doy mucho Yo arranco ahí como profesional Y después de mucho tiempo de pasar por un montón de lados Vuelvo al club y el club me da la oportunidad de formarme como entrenador En los últimos ocho o diez años he estado ahí en el club Vinculado Y eso es un agradecimiento eterno que le tengo al club Porque me siento querido y también el club me ha dado mucho Porque siempre fue el que me abrió la puerta Y desinteresadamente realmente Me han tratado siempre muy, muy bien ¿Recordás cómo fue ese debut en Instituto? Ese sí no la pasé bien porque era otro debut No era el mismo Cuando doté en Olimpo miraba la tribuna y conocía casi todos los que estaban ahí Y bueno, este era muy diferente El primer partido que juego fue porque no habilitaron a un jugador Que había venido en mi posición Yo era un pibe, yo recién arrancaba y bueno, me toca jugar Y sí, la pasé mal el primer partido De local la pasé mal Había mucha gente y arrancamos perdiendo a cero Yo había cometido algunos errores groseros, digamos Por ese nerviosismo Es normal que tengas un nerviosismo ahí Un miedo un poco a lo que puede llegar a suceder Algo que me costó realmente al momento de hacer mis primeros pasos ¿Pero te impactó en ese momento toda esa movida de los medios de comunicación, la prensa? Yo realmente soy de perfil muy bajo Nunca me gustó hablar con la prensa Siempre era reacio Hasta que entendí que era parte de lo que debía ser también Uno no puede estar todo el tiempo diciendo No, yo no quiero hablar Lo fui comprendiendo pero siempre me costó Por eso siempre adopté una postura de un perfil muy, muy bajo A lo largo del tiempo no me arrepiento mucho Porque eso también me permitió a mí abstraerme un poco de lo que vos decís Estar pendiente de los medios, de qué dicen, cómo te califican Eso por ahí yo no lo tenía Al no estar metido en eso Y por ahí era como un filtro que a mí me servía Para no leer, al no escuchar Uno no se enteraba Después, bueno, la cancha lo tenías que escuchar a veces ¿Cuánto tiempo estuviste en esa primera etapa de instituto? Y fueron 6, 7 meses de primer local Y después estuve 5 años en primera división Cuando te fuiste de instituto, ¿por qué fue y a dónde? Después que me voy de instituto Paso un tiempo jugando en la Liga Cordobesa Un año y algo Incluso hasta en un equipo de la Liga de Río Tercero Y hasta que aparece mi santo salvador de nuevo Que es el Juan Auriglia Que tenía un amigo acá en San Martín Vinculado con su negocio que es Carlos Crota Y yo vengo a prueba a San Martín en la VE Nacional Desde el año 98 ¿Mendoza también fue importante para vos en ese momento? Sí, yo en Mendoza he pasado muchísimo tiempo también trabajando Y muchos clubes Desde el año 98 al 2002 Estuve en un mismo club que San Martín Después yo me voy Pero regreso en el 2008 Y ahí paso por 3 o 4 clubes más Y hoy en día como entrenador Y colaborador de Luciano Taylor Es un entrenador de la zona también De Justiniano Posse Ahí tuve la oportunidad En Maicú estoy ahora Y en Independiente de Rivadavia anteriormente Que son dos clubes que yo no había jugado ¿Ahí viene esta propuesta internacional? Me voy a Ecuador en el año Bueno, inmediatamente después de San Martín Casi dos años Parte del 2002 Y todo el 2003 Era una primera división Es una liga competitiva Y fue positivo en todos los aspectos para mí Otra cultura y también otro fútbol Diferente, la altura y demás Y realmente fue una linda experiencia Yo me sentí muy bien Mi familia que siempre me acompañó a todos lados También lo pasó bien ahí Aquí tuve una ciudad muy cómoda, muy linda O sea, no tenía conveniente para vivir ahí Me hubiera gustado quedarme más Pero bueno, en el fútbol uno nunca decide los tiempos Al 100%, ¿no? Siempre depende de otros factores ¿En ese lugar se vivía tan apasionadamente Como lo vimos los argentinos al fútbol? Una cancha con público en Argentina Y una cancha con público en Ecuador No es lo mismo No se vive con la misma intensidad que acá La pasión argentina siempre se nota en todos lados Uno se acostumbra a eso Y por ahí también hace que cuando va a esos lugares Sienta mucho menos todavía la presión De poder entrar a una cancha Como dijiste recién A cada lugar fuiste acompañado por tu familia, ¿verdad? Mi familia se compone de mi esposa Mónica Y de mi hija Sofía Que tiene 24 años Hemos estado siempre juntos Sofía ha tenido que bancarse por ahí Eso sí El hecho de cambiar mucho de colegio Su primaria, digamos, la vivió de lugares en lugares En Ecuador tuvo que ir al colegio allá Porque era una cuestión familiar Es decir, nos íbamos todos Bueno, ella transitó toda su primaria Que fue algo engorroso para ella Pero lo pudo soportar bien Y gracias a Dios No tuvo demasiado inconveniente Pero sí sé de que Para un niño de esa edad Cambiar todos los años de compañerito y demás Es muy complicado, ¿no? Hasta que llegó un momento que dijimos Bueno, después del año 2004 que regresamos Ya la dejamos tranquila en Córdoba Y ahí pudo hacer todo su secundario Todo su carrera universitaria después Que ya con los compañeros Y los amigos de siempre, digamos Cuando regresaron, ¿cuál fue el club que te abrió las puertas? Cuando yo regreso fue gimnasia de Jujuy No había un parámetro donde iba Si no me fijaba mucho Pasaba de un lado a otro De una punta a otra En el fútbol, por ahí Las decisiones se toman de acuerdo A las posibilidades que hay O sea, no se puede elegir mucho A veces Promediaba casi los 30 años Y ya estaba en una etapa Donde ya tenía todo muy asumido De cómo era Habían pasado mucho tiempo Cuando uno se mentaliza En lo que es la carrera La entiende rápido Los periodos de adaptación son más cortos Por ahí uno puede llegar A exigir alguna condición Y demás Y uno se tiene que preocupar Solamente por la parte deportiva Jujuy es una provincia hermosa también Y lo veo como un privilegio Haber podido conocer tantos lugares Gracias al fútbol Tiene su parte muy linda Y también su parte muy fea Que es el desarraigo por ahí Pero bueno Es la elección que uno toma ¿Tuviste cuánto tiempo ahí? ¿Y cuál fue el próximo destino? Un año estuve ahí Y después me voy a Buenos Aires En dos clubes diferentes Es el único año Que he jugado en Buenos Aires Me dio una suerte grande Que tuve De agarrar un club grande Como Huracán Y después bueno Pasé a Defensa y Justicia Y de ahí Ya arranqué para Comodoro y Baradio ¿Es un mundo aparte Estar O lo viviste vos De esa forma Estando en Huracán? No me ha tocado Jugar en Primera División En la Argentina Pero sí Considero Huracán Un club de primera Obviamente Es un club de primera Como lo puede llegar a ser Gimnasio Jujuy o Instituto Pero sí Huracán es diferente Al resto que yo venía acostumbrado Eran otros objetivos Otras exigencias Al cabo de poco tiempo He sido un referente Del equipo Y he tenido suerte De que el entrenador Me ha apoyado mucho Que en ese momento Era Omar Ladruna Que confiaba mucho en mí Así que Al llevarme de Gimnasio Jujuy A Huracán Me dio un espaldarazo importante Y eso Me dio En mi carrera Digamos La posibilidad de jugar En un club grande El más grande Sin duda Que he jugado Ha sido ese club ¿Te llega en un momento especial Huracán De tu vida como profesional? Me llega en el momento Que yo estaba maduro ya Yo me sentía Capacitado obviamente Pero estaba maduro Estaba tranquilo Con un montón de cosas Y podía asumir Algunos desafíos Que tienen que ver Con el liderazgo De hecho Tuve la responsabilidad De ser capitán del equipo Y había jugadores Muy importantes En ese momento Después que trascendieron A nivel mundial Mandújar Migliore Milano Había un montón de jugadores Que terminaron en Europa Y en Selección Nacional Considero que estuve A la altura En ese momento Yo ya tenía asumido Lo que era Como jugador Conocía muy bien Mis limitaciones Y eso me hacía también Un jugador menos vulnerable A la hora de rentarme A ese tipo de desafío ¿Cómo es ser capitán De un equipo? Estoy pensando En los pibes Que siguen tu carrera O que te vieron O que te ven La responsabilidad De ser un líder Dentro del grupo Conlleva Con que uno Tiene que saber Convivir Y manejar Cierto tipo de situaciones Como la comunicación Por ejemplo Con los dirigentes Alguna comunicación Con los hinchas Que a esos niveles La tenés que tener Sí o sí Y obviamente Con tus compañeros Y la tarea Siempre del capitán Es ser influyente Con el resto ¿No es cierto? Somos más de 30 Adentro de un vestuario Y que piensan A ver si es diferente Y la tarea De ser capitán Que me ha tocado También en otros clubes Yo creo que te llega Por el hecho De ser un jugador maduro Del perfil que vos tenés De cómo te manejás En el día a día Y eso lo percibe El entrenador Y es quien te termina Dándose responsabilidad Los jugadores jóvenes Hoy en día Tienen otras maneras Diferentes Digo yo De conducir Y cambian la manera Que uno se maneja A veces Yo de cuando era chico Jugador Aprendí de los más grandes Cómo eran Y eran muy diferentes A los capitanes Que yo veo hoy en día Incluso yo En mi etapa final Que ya tenía Yo jugué hasta los 38 años Ya me costaba muchísimo Las nuevas generaciones Ser el líder Que era a los 30 años No era lo mismo A los 38 años Era mucho Mucho más difícil ¿Cuál fue el próximo destino? El próximo fue Comodoro Rivadavia Un club chico De la Patagonia Que es la CAI De Comodoro Rivadavia Que en ese momento Estaba en Nacional B Y yo llevo ahí A partir del interés De un entrenador Que había tenido anteriormente Que es Alcio Giovanoli En San Martín de Mendoza Yo ya venía Con 34 años casi Fue el último año Que yo jugué En el Nacional B Fue difícil El clima de Comodoro No era Yo estaba acostumbrado Había que hacer Una adaptación más grande Y por ahí Uno con la edad Ya le costaba A mí me costó mucho Es el club Que más me costó Digamos Dentro de mi carrera Pero sin duda Sos un histórico Del torneo de ascenso Más importante Del país CAVI Y tengo muchos partidos jugados Como 350 partidos Y muchos años son La verdad que yo Tengo que ser un agradecido Por todos los años Que me ha permitido Vivir del fútbol Digamos De ser un profesional Y también Después de haberme retirado Poder seguir con esta carrera Que es la de ser entrenador Ya de afuera de la cancha Y tomando otras decisiones Y siempre abocado A tener otra preparación ¿Cómo fue Cerrar ese ciclo De jugador? ¿Cómo fue esta determinación? ¿En qué momento llega? Yo creo que llega Por haberme dado cuenta De que ya no tenía sentido Si bien yo siempre Estuve bien físicamente Uno Al tener determinada edad La competencia Se hace cada vez más difícil Competir con los jugadores jóvenes Digamos Entonces Por una cuestión normal De sentido común Y de transitar Tantos años en el deporte Uno se da cuenta De que ya tiene que dejar Y a mí no me costó Yo dejo Comodoro Rivadavia Voy a Córdoba A Racing Y me va muy bien Después me vengo de vuelta A Mendoza Paso por tres o cuatro equipos más Y un día dije Llegó diciembre Y dije No juego más Hasta aquí llegué Y me fui a Córdoba Y empecé con otra cabeza Incluso yo cuando dejé de jugar No sentía la necesidad De ir a jugar al fútbol Con mis amigos Estuve tres años Sin jugar al fútbol De todas maneras Tu idea fue Seguir ligado al fútbol ¿Fue una decisión Que tomaste definitivamente O se dio así? Sí, un poco Al no prepararse Digamos Paralelamente Estudiar en una carrera Por ejemplo Uno a veces Escuchó de chico No, no se puede Estudiar en una carrera Y jugar al fútbol Y es mentira Sí se puede Yo me arrepiento de eso Porque a mí me hubiera gustado Estudiar Por ejemplo Kinesiología Que es una de las carreras Que siempre me gustó Sí tuve el tiempo De hacerlo Porque en Córdoba Por ahí hasta gratis Puedes estudiar En una universidad Entonces yo pasé Muchos años en Córdoba Y lo desaproveché Desde ese punto Después De acuerdo Como te vas en el fútbol Vos te acomodás En una cosa O en otra Y yo comienzo A ver la tarea De entrenador Por un amigo Que es Rubén del Olmo Que más o menos Jugamos hasta la misma edad Fuimos compañeros En dos o tres clubes Y al momento De retirarnos Al poquito tiempo Él me convoca Digamos Para hacer un proyecto En la Liga Cordobesa De fútbol Con juveniles Me dice Tenemos que arrancar Con los juveniles Para ir aprendiendo Porque teníamos La certeza De que no era fácil Pasar de una cosa A la otra Ahí nomás Al año Ya estábamos En la Liga Cordobesa Entrenando a los juveniles ¿Cómo te considerás Como técnico? Yo me considero Con la misma personalidad Que tenía como jugador Viéndolo desde otro punto De otra óptica Son tomas de decisiones Que tienen que involucrar A un montón de gente Y tienen que ser acertadas El tiempo que se vive En el fútbol Está muy condicionado Por el tema Del resultado Así que Me considero Un entrenador Que tiene como objetivo El bien común Y dentro de ese bien común Está obviamente La preparación Que uno tiene que tener Para demostrar Y para también Estar a la altura De lo que uno pretende Como por ejemplo Hablando de un modelo de juego Cómo llevar a cabo Cómo llevar a cabo una tarea Y todo eso Creo que estoy en construcción Todavía Tengo que seguir creciendo Y tengo que seguir Adquiriendo conocimiento Para poder estar mejor ¿Te sentiste acompañado Siempre por la borde Por tu pueblo? ¿Que se escuchaban Estas noticias De los lugares En los que ibas cambiando Y de tu crecimiento Profesional? Siempre estuve Vinculado De una u otra manera Al pueblo A Olimpo Me hubiera gustado Devolverle algo En su momento No sé Haber jugado En los últimos años De mi carrera Yo estuve en la época De Olimpo En la que Todo se hacía pulmón Y después yo veía Que Olimpo Se fue transformando En uno de los equipos Más ganadores de la liga Hoy en día Es presidente de la VEL Palmero Uno de los jugadores Que ha salido campeón Muchas veces en el club Me hubiera gustado En su momento Como una cosa De retribuir ¿Tenés pensado Volver a la borde O ya te instalaste Directamente En otro lugar? Como proyecto de vida Sí He instalado En otro lugar Sí tengo la necesidad Ya De volver a la borde Porque tengo mi mamá Tengo mi familia O yo he ido Dos veces al año A la borde Durante mucho tiempo Incluso Me pasan cosas A veces cuando voy De que no conozco A la gente Que por ahí Me miran No es que no voy a saludar Obviamente que sí Saludo Pero no me doy cuenta Quién es Eso me da mucha vergüenza Porque digo Si yo a lo mejor Con esta persona Pasaba O me veía Cada rato En mi pueblo Y eso Eso me sucede Porque he pasado Muchísimo tiempo Sin él En este último momento Del programa Siempre a nuestros invitados Le dejamos Este espacio Para que puedan Dejar su mensaje Para la gente Que los quiere Que los sigue Primero Agradecerles a ustedes Eso como primera medida En segunda instancia Uno está en contacto Permanente Con gente de ahí Del pueblo Y ve la realidad Por ahí Que estamos pasando todos Y la realidad dura Que le ha tocado Hoy a la borde También No ha sido ajena Con este tema De COVID Y la pandemia Pedir que se cuiden Para no sufrir Mayores consecuencias Y estar siempre Con una prevención Sobre el tema De COVID Saludar a todos Mis amigos La gente conocida Espero poder pronto Estar por allá Con mi gran amigo Juan Origlia Gente que Que por ahí Yo quiero mucho Que por ahí Paso mucho tiempo Sin verla Mi familia misma Mi tío Mi primo Agradecerles por el espacio Y bueno Espero encontrarlos El día que vaya a la borde Para poder Charlar con ustedes Personalmente Y agradeceselo Caby Te agradecemos a vos El tiempo Y la espera Para poder Llevar a cabo Esta charla Esta entrevista Y este recorrido Por los primeros años Tuyos aquí En la borde Muchísimas gracias Bueno Gracias Cuatro Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que están del otro lado Por apoyar Y difundir Cada uno De nuestros programas Aquí Debajo Pueden dejar Sus mensajes Para todos Nuestros invitados Ya saben Nos encuentran En nuestras redes Como El Barco Multimedia Para que te notifiquemos Ante un nuevo contenido Recordá Suscribirte Y en esta ventana Están alojados Todos los programas De Sudestada Para que los veas Cuando desees Gracias Por acompañar Nuestros proyectos Y nos encontramos Como siempre En la próxima Sudestada Siempre se vuelve ¿Qué? ¿Qué? Para que te notifable Gracias.